... Yo tengo que dar las gracias a nuestra querida Lilian por darnos esta casa... ...que esto es un paraíso para este tipo de cosas culturales... ...y a vosotros, hoy hace calor, ayer hacía fresquito... ...pero hoy estamos un día estupendo por estar aquí con todos nosotros. Voy a hablaros de Fernando Cruz y Isidoro... ...y siempre cuando se da una información, un currículum... ...normalmente se dice todo lo que publique, todo eso... ...yo iba a ser un poquito... ...porque la biografía que me ha mandado, estamos aquí... ...pero entonces yo le he dicho, Fernando, él lo ha resumido un poco... ...pero además he cambiado el orden, primero voy a decir... ...voy a decir quién es él y luego voy a decir todas las cosas buenas... ...que ha tenido a lo largo de su carrera... ...porque muchas veces ya al final cuando ya se lee todo... ...ya no se presta la atención debida. Y lo primero que tengo que deciros es que hace... ...na, un cuarto de hora... ...el secretario don Marcelino Díaz Martínez de la Academia de Bellas Artes... ...de Cádiz, nombra a don Fernando Cruz y Isidoro... ...académico correspondiente... ...que ya avisaremos a vosotros el día que viene toda la Academia de Cádiz... ...para darle el... ...este... ...el perdón muy merecido... ...por dos cosas, por Fernando... ...y porque es Fernando, es de Sanlúcar... ...que es lo primero. Fernando Cruz y Isidoro es doctor en Geografía e Historia... ...en la sección de Historia del Arte desde 1993... ...con la calificación de cum laude y profesor titular de Historia del Arte... ...de la Universidad de Sevilla... ...donde ejerce su docencia desde hace 23 años... ...desde 1996... ...ganando por oposición la plaza en 2002. Fue becado ininterrumpidamente por la Universidad Hispalense... ...a la innovación docente entre 1999 y 2006... ...ganando el premio de innovación docente en 2001... ...y finalmente la excelencia docente en 2006. Por su labor, siempre desinteresada... ...recibió la insignia de oro de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en 2008... ...por sus múltiples trabajos sobre el patrimonio de Sanlúcar... ...y su empleo en el trabajo de divulgación y difusión... ...de los valores culturales y sociales de nuestra historia... ...que son una aportación impagable para el mejor conocimiento de Sanlúcar. Le fue concedida la primera y hasta el momento única insignia de oro... ...de la Asociación Cultural y Enológica La Solera en 2011... ...y el galardón Capitán de Galeones... ...concedido por la Fundación Puerta de América... ...que conmemora la gesta de la primera vuelta al mundo... ...el 22 de septiembre de 2018... ...por su destacada labor como historiador de la arquitectura andaluza... ...y por liderar la nave de la investigación y difusión del patrimonio sanluqueño. Es investigador principal del Centro de Investigación de Historia de la Arquitectura... ...y el Patrimonio Artístico Andaluz. Ha dirigido tesis doctorales con magníficos resultados. Es director de becarios de formación de personal universitario FPU... ...y de becarios de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Ha participado en varios proyectos de excelencia... ...como el titulado La Colección de Mapas, Planos y Dibujos... ...del Archivo Ducal de Medinaceli, catalogación y estudio ya terminado. Actualmente forma parte de otros proyectos sobre arquitectura militar... ...en la Baja Andalucía y en la Banda Morisca. Y una de las cosas más importantes que a mí me ha parecido de su currículum... ...de su trayectoria es que sus principales líneas de investigación son... ...la historia de la arquitectura andaluza, relacentista y barroca... ...el patronazgo artístico de la Casa Ducal de Medina Cidonia... ...y el Patrimonio Artístico de San Luca de Barrameda. Con tres escenios de investigación reconocidos... ...ha publicado 17 libros de investigación editados por los secretariados... ...de publicaciones de la Universidad de Sevilla y de la excelentísima... ...Diputación Provincial de Sevilla, Caja Sur o ASEA. Destacamos su último... ...entre todas las publicaciones destacamos su último libro... ...el Monasterio de Madre de Dios, Historia y Patrimonio Artístico... ...de las Dominicas Sanluqueñas... ...cuyo trabajo ha sido realizado desinteresadamente durante cinco años. Asimismo ha coordinado y realizado la edición literaria de otros cinco libros... ...ha publicado 36 capítulos en libros y actas de congreso... ...y 112 artículos de investigación en diferentes revistas locales... ...nacionales e internacionales... ...así como más de 70 fichas catalográficas en catálogos... ...y como crítico literario, 12 reseñas de publicaciones. Ha coordinado 20 seminarios de investigación y participado... ...en diversas comisiones de eventos culturales... ...y es asesor de revistas artísticas e históricas... ...siendo consultado asiduamente... ...como evaluador de publicaciones por diversas revistas y editoriales. Superan las centenas las conferencias impartidas... ...muchas de ellas en Sanlúcar, para diversas instituciones culturales y religiosas. También ha organizado e inventariado y catalogado documentos... ...de cinco instituciones sanluqueñas. Entre otros, el archivo de la familia Velázquez Castellu, marquéses de Campoameno... ...donado a SEA y actualmente en el archivo municipal... ...y el archivo del monasterio de Madre de Dios. Termino diciéndote que, como siempre, y ustedes me han escuchado... ...es un honor y un privilegio tener aquí un sanluqueño de pro. Muchas gracias. Muchas gracias. Como corresponde, yo me siento muy abrumado por todo lo que me has dicho... ...y para mí, desde luego, es una enorme satisfacción estar hoy aquí, con vosotros... ...y en un marco que yo creo inigualable. Antes que nada, yo le tengo que dar las gracias a Lilian... ...por dejarnos este rincón magnífico de un palacio que yo también he estudiado... ...en su arquitectura y durante muchos años yo he dedicado una parte de mi vida... ...a estar entre esos miles de legados de documentos que atesora... ...este riquísimo archivo que realmente es único en España y en Europa. Por lo tanto, es como si estuviera en mi casa. Me siento muy a gusto y también, por supuesto, darle las gracias a Manolo... ...porque la tenía uno de los cauces más importantes que actualmente tiene... ...la ciudad de San Lucas para divulgar y también para incidir en toda una serie... ...de problemáticas históricas y patrimoniales que, si no, no tendrían un cauce... ...a veces oficial, por parte de organismos estatales que dejan muchas veces de la mano... ...lo que es su verdadera condición de salvaguarda del patrimonio y de la historia de la ciudad... ...donde están administrando toda una serie de posesiones. Muchísimas gracias por este espacio y por este lugar, pues, para presentaros un tema... ...en el que me siento muy a gusto, es un tema muy estudiado. Un tema en el que ya llevo, pues, bastantes años... ...se remonta a una publicación del año 97, pero que realmente se origina con esa investigación de archivos... ...aquí en el magnífico Palacio Ducal, recuerdo a Tristemente Desaparecida, Isabel... ...cuando me daban los documentos, los legajos... ...y poco a poco en esos torres de verano del año 93, 94, pues, se fue fraguando un libro... ...sobre el Santuario de la Caridad, que no era solamente una monografía sobre un edificio... ...sino que fue el origen, pues, de muchas publicaciones, entre otras, de la biografía... ...de un pintor, que hoy también vamos a ver, que era un pintor extranjero... ...en la Sanlúcar de finales del 16 y principios del 17... ...que en Sanlúcar, como tan dada a los motes, le sonaba casi a chino su apellido de Ginete... ...y le puso múltiples fórmulas, Juanete, Jané, Janete, Juanete... ...pero realmente, al final, en la documentación se le llamaba Juanete... ...bueno, pues, ese artículo que salió en el año 98, ya recogía, pues, lo esencial... ...de su biografía y de su personalidad y catálogo artístico... ...pero luego, bueno, pues, Manolo ha estado hablando de todas esas publicaciones... ...pues ya son muchos los años de investigación en este archivo, en otro, en el municipal... ...en el santuario, pues, a lo largo de los años, nuevas publicaciones... ...fueron originando nuevas aportaciones a la biografía de ese artista... ...que recogí en otros libros que publiqué, como el Convento de Capuchino... ...luego, cuando se restauraron las pinturas de la caridad, en un libro nuevo... ...el Patrimonio Restaurado, pues, pudieron salir a flote... ...pues, esos cuadros que prácticamente no se veían... ...con lo cual, pues, se fue renovando, de nuevo, esa biografía y ese catálogo... ...de ese pintor muy prolífico, al principio del XVII... ...trabajó para el Santuario de la Caridad, trabajó para Capuchino... ...fueron surgiendo más publicaciones y, finalmente, decidí, pues, que... ...la característica tan personal del cuadro que vamos a ver ahora, pues, merecía... ...una pequeña monografía, un pequeño artículo que se publicó en Archivo Español de Arte... ...eso fue en el año 2005... ...y lo que vamos a ver ahora, pues, es un resumen de un artículo publicado... ...la revista de Laboratorio de Arte, en el último número... ...con lo cual, pues, fijaros, la trayectoria desde el año... ...97 hasta el 2018, o ahora que lo estoy divulgando, en el 2019... ...pues, es un tema, por lo tanto, muy consolidado y muy desarrollado. Si en algún momento no se escucha bien o algo, pues, los de atrás me levantáis la mano... ...y me acerco el micrófono o alguna cosa más. Bueno, lo primero que os puede un poco extrañar es el título de la conferencia. Una serie icónica de la monarquía. ¿Qué es eso? Pues, realmente, el empleo de la imagen es uno de los elementos... ...que el poder siempre ha utilizado desde la época antigua. Los retratos son básicos, pues, a la hora de divulgar y de definir ese poder... ...que un monarca o un obispo, pues, intenta mostrar hacia sus deudos... ...o hacia las personas que están bajo su obediencia. Por eso, desde la Edad Media se ha ido estableciendo una serie de normas... ...para definir cómo ha de ser un retrato de este tipo. Son las denominadas series icónicas. Indudablemente, si buscamos un origen dentro de la historia del arte... ...pues tenemos que retraernos a un enorme poder como era el del emperador romano. El emperador, cuando accedía al gobierno, lo primero que hacía es acuñar monedas. Una moneda con su efigie idealizada. Está claro. ¿Quién podía ver al emperador? Aquellos que estuviesen en la misma ciudad de Roma. Pero interesaba llevar su imagen a cualquier rincón del imperio. Desde Hispania hasta la Tracia. Con lo cual, la única manera, no existía internet. No existían esos sistemas actuales donde cualquier cosa llega a la parte más alejada del mundo. En segundo, la única manera era una moneda. Una moneda donde se idealizaba su efigie. Esa circunstancia también la advirtieron los grandes jerarcas de la Iglesia. Arzobispos, obispos y papas se dieron cuenta de que era una manera también de consolidarse en el poder. Por eso, las principales sedes episcopales, Toledo, Sevilla, Roma... ...se hacen series de aquellos que están gobernando la Iglesia. Con lo cual, se crea eso. Una serie. Un conjunto de retratos ininterrumpidos. De tal manera que, tanto un monarca como un obispado, nunca van a tener una interrupción. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, en Toledo, esa serie de pinturas donde se recogen los prelados que ocupan el solio pontificio. En este caso, un pintor también extranjero, Juan de Borgoña, a principios del XVI, puede estar recogiendo toda una serie de retratos que no son verdaderos, son idealizados. Fijaros que personajes tan interesantes como el monarca Alfonso X Sabio se dio cuenta de que había que tener mucho cuidado con la manera de representar el poder. Por eso, aquí también, ahora mismo, el compañero de la Asociación Luis de Guila, que está muy metido en la evolución del libro, en una de sus obras, Alfonso X, en el Especulo II, en el título XIII, que se escribe en el siglo XIII, da, dicta las normas esenciales de cómo se debe representar al monarca. Con todo eso, lo que se está poniendo en juego es un enorme interés por parte de los poderes de crear series de retratos que divulguen y emanen los conceptos del poder. Son las series icónicas o dinásticas. ¿Qué es lo que se intenta desarrollar? Que la monarquía o esa diócesis nunca ha tenido un hueco. Si ahora hablamos con el monarca actual, Felipe VI, nos va hablando de todos sus antepasados hasta los reyes vicigodos. Acordaros, los más mayores, cuando en el colegio, pues teníamos que estudiar la serie de reyes vicigodos, asturianos. La serie significa un hilo, una ligazón. No hay ninguna interrupción. El poder siempre es el mismo, emana de Dios. Por eso, en estos retratos habrá siempre una serie de elementos que sean perfectamente inteligibles. Una serie de signos y de símbolos que son perfectamente leídos. Son los transmisores de la autoridad, el prestigio y la legitimidad. En algunas ocasiones, estos reyes van a ser representados con su efigie verdadera. Eso se va a poner de moda a partir de finales del siglo XV, cuando pintores fundamentalmente flamencos y usando la técnica al óleo, impongan la veracidad de unos rasgos fisonómicos tangibles. Esta persona, de tal manera, vamos a representarlo tal cual es. Pelo oscuro, ojos claros, nariz aguileña. Se va a poner de moda ese tipo de retratos. Pero siempre con mucho cuidado, porque el monarca no cumple años. El monarca puede tener 70 o 80 años y se va a representar en la plenitud de su vida. Porque si representamos a un monarca achacoso con enfermedades, eso puede ser un síntoma de que el poder no está bien. Por lo tanto, aún así, siempre se manipulará el retrato para conseguir una idealización. ¿Dónde nos vamos a encontrar estos retratos reales? Pues, lógicamente, en aquellos espacios de representación de la monarquía, como son sus residencias, los alcázares reales. No nos lo vamos a encontrar en el alcázar real de Segovia o no nos lo vamos a encontrar en el alcázar real de Sevilla. Y no lo podemos encontrar en el alcázar real de Madrid porque el edificio salió ardiendo. Con lo cual, parte se perdió, otra parte pudo ser trasladada. Eso es lógico. También nos lo vamos a encontrar en fundaciones reales, como son monasterios vinculados con la casa real, las huelgas reales, donde se han dispuesto estancias para las infantas, para aquellas féminas, aquellas mujeres de la casa real que se han casado con otros príncipes extranjeros y, por lo cual, tienen que tener un lugar digno. Van a tener también estas series de retratos. Felipe II concebirá el monasterio del escorial como un ejemplo de la sacra monarquía germánica hispánica. Con lo cual, el escorial también se va a llenar de este tipo de retratos reales. Las descalzas reales de Madrid o el convento de la encarnación, si habéis ido, os lo recomiendo, pues van a tener retratos de reyes, de príncipes y de reinas. Por lo tanto, la imagen del poder tendrá que ser vinculada a la monarquía y tendrá que ser, por supuesto, liderada por parte de la casa real. Se van a crear, por lo tanto, una serie de galerías reales que podemos encontrarnos en toda esta serie de edificaciones. ¿Cuál es un elemento que no va a destacar en estos retratos reales? La exaltación de la monarquía. El monarca siempre es virtuoso. El monarca no tiene defectos. Por lo tanto, el concepto de majestad siempre va a ser clarísimo. E incluso, cuando se intenta representar la fisonomía del monarca, se buscará una síntesis entre la imitatio, es decir, la semejanza y el decoro. El decorum. Eso lo podemos encontrar en la serie de retratos que hacen esos pintores de finales del XVI, principios del XVII, que hoy en día se conservan y atesoran en el Museo del Prado, como son Sánchez Coelho o Pantoja de la Cruz. Estamos viendo una de estas estancias de la Alcaza de Segovia, donde uno de mis amigos que está aquí fue alcaide de esta institución, donde se guardan, como estáis viendo, una serie de retratos idealizados de esos viejos monarcas, visigodos, mosárabes, asturianos, bien en pintura o bien, como estáis viendo, de bulto redondo. Bueno, son retratos que no son de verdad. Son retratos que representan ese concepto de honor que antes os he comentado. Como veis, pues para que puedan ser bien interpretados, siempre van a llevar una serie de símbolos, la corona, la espada, y van a llevar algo que es imprescindible, el nombre. Como el de mi homónimo, Fernando III, por ese llevo yo su nombre, igual que mi padre, mi abuelo, en varias generaciones, por representar esos ideales de caballos de ciudad. Otro espacio de representación donde hay retratos reales es en el Salón de Embajadores del Alcázar Real de Sevilla, en esta zona mudéjar que levanta ese monarca que hizo de Sevilla su sede, como fue Pedro I, llamado Pedro el Cruel, en la parte de arriba, pues nos encontramos una serie, fijaros, debajo de esa cúpula que representa el concepto de Dios, el concepto del poder real como imagen divina, es decir, estamos hablando de símbolos, el círculo es el símbolo perfecto, un círculo y un cuadrado representan la doble naturaleza de Cristo, la humana y la divina, como también la tienen los propios monarcas. El emperador Carlos V se consideraba un nuevo Hércules, Felipe II, un Salomón. Pues vemos una serie de pinturas de reyes que fueron realizadas por un pintor, Diego de Esquivel, que por cierto aparece abundantemente en la documentación de archivos de la Casa Ducal. Fueron renovadas en 1599, yo creo que por el pintor que vamos a ver ahora también, por Francisco Girete. Tenemos aquí algunos de estos retratos, bueno, donde vemos, pues son monarcas, no tienen unos retratos verdaderos, no los podemos identificar por su fisonomía, están puestos alineados por cronologías y, por supuesto, tienen un nombre que perfectamente nos lo permiten identificar. Bueno, hasta aquí todo normal, todo lógico. Los reyes se representan de sus alcázares reales y también lo van a hacer, pues, la aristocracia. También lo va a hacer ese mundo guerrero que en sus castillos y luego ya en sus palacios urbanos intentará emular a la monarca. Los nobles intentan también utilizar las series icónicas. También intentan buscar el amparo de la antigüedad, pues, para prestigiarse como poder en ese momento. Van a surgir series de hombres ilustres, de women y famosos, y los vamos a ver en sus residencias. Bueno, estamos ahora mismo en el Palacio de los Guzmanes, aquí en Sanlúcar, en la sede de la corte, en la sede de la capital de los duques de Medinacidonia, la casa contraria, la casa enemiga, eran los Medinaceli, en la casa de Pilatos, de Sevilla, nos encontramos en la parte superior de la galería series de hombres ilustres que nada tenían que ver con la familia. Petrarca, poeta, que ellos se apropian de esta imagen para representar su dignidad. Fijaros, hasta los estoy llevando por unas veredas y veremos a dónde los llevo al final. En el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en El Viso, nos encontramos también un elenco de pinturas magníficas llevadas a cabo por otro pintor italiano, Cesare Arbacias, donde nos encontramos por retratos idealizados y también retratos de esos personajes que han formado parte del linaje y de la estilpe de la familia. Y todo eso, ¿a dónde me está a mí llevando? A un cuadro que vamos a ver ahora, que es algo realmente extraño, que se escapa a la norma de lo que hemos visto hasta ahora. Un cuadro de altar donde se decía misa, que se encuentra en Sanlúcar de Barrameda, en el Santuario de la Caridad, y en donde se representa, fijaros lo que vamos a ver ahora, la genealogía de los humanos en un cuadro de altar, es decir, en un cuadro religioso. Con lo cual, se está llevando la situación un paso más allá de lo que habían llevado a cabo los reyes o otras familias nobiliarias. Se está, por lo tanto, efectuando algo que incluso fue puesto en entredicho. Estoy recordando un pleito que tuvo lugar en el siglo XVIII, en el cual el cardenal de Sevilla hizo una inspección a Sanlúcar, entró en el Santuario de la Caridad y se dio cuenta de esto, de que se celebra la misa ante este cuadro. Y se quejó ante el capellán y le dijo, quite usted inmediatamente este cuadro de este espacio. Y el capellán le dijo que no, que el edificio pertenecía a la Casa Ducar de Medina Cedonia y, por lo tanto, él no tenía ningún tipo de autoridad dentro de ese edificio, ni la tiene, porque el Santuario de la Caridad tiene un privilegio que es el de la exención del ordinario. Está puesto bajo la dependencia del papa, por lo cual sigue teniendo ese privilegio, salvo si se comete un tipo de interrupción de esa legalidad. Bueno, pues este cuadro estamos aquí viendo sus medidas. 342 por 240 centímetros. Fue contratado su ejecución por ese pintor italiano, Francisco Guanetti, junto con otras pinturas. La contrató el 4 de enero del año 1612, la tenía terminada para el 20 de octubre, pintó muchísimo en muy pocos meses, por lo tanto, no es una obra de primerísima categoría, pero es muy interesante. Y fue tasada la obra y todo el resto por los pintores Francisco Núñez de Prado y Diego de Esquivel en 4.000 reales. Todos esos documentos, pues ya los publiqué en ese libro del año 97. Esa obra no se apreciaba, estaban muy malas condiciones. Fue restaurada hace una serie de años por José Luis Marmolejo, Hernández y María José Gómez Santiago, que le devolvieron ese lustre que hemos visto en esa fotografía. El marco fue restaurado por José María Sánchez Muñoz y por José María Hermoso Bernal. Dorado por Feliza García Llanera y Amalia Morales Chacón. Y esa obra hoy en día está en su plenitud. ¿Quién es ese artista que antes os he comentado? Pues era un pintor de imaginería. Fue primero pintor de cámara del primogénito del séptimo duque, el mayor de sus hijos, don Manuel, cuando estaba en su palacio de Huelva. Luego empezó a trabajar también para el padre, para el séptimo duque de Medina Cedonia. Fue, por lo tanto, un pintor importante que lideró el conjunto de pintores que trabajaban para la Casa Ducal. Desde ese año 97, pues estuvimos haciendo esa biografía, su catálogo profesional, el conjunto de obras que poco a poco fue tomando forma. Un artista que osciló entre la pintura manierista de finales del XVI, de ese pintor Vasco Pereira que deja su primera obra aquí en Sanluca, que está en la parroquia de la O. Cuando yo hablo en clase, y aquí hay algunos de mis alumnos que están haciendo conmigo la tesis doctoral sobre temática sanluqueña, ahora mismo hay tres tesis doctorales en marcha sobre Sanluca de Barrameda, para mí ese es el mayor orgullo, sobre la parroquia de la O, de mi discípulo Antonio Romero, otro sobre el patrimonio desamortizado de Marina, que lo está iniciando, y otro que se va a llevar a cabo sobre el convento de las Carmelitas de Escarza. Cuando estamos hablando de Sanluca, no estamos hablando de un lugar periférico, de un espacio secundario, sino que estamos hablando de un enclave donde en no pocas ocasiones artistas de primera categoría trabajan con antelación al centro primario que en aquel momento era Sevilla. Con lo cual, siempre hemos de tener ese orgullo de que conservamos todavía un riquísimo y extraordinario patrimonio artístico de escultores, pintores o arquitectos. Sobre este pintor, mi discípulo Antonio Romero, que ahora mismo está aquí, pudo darse cuenta de que era un pintor italiano que luego de estar trabajando en Sanlúcar, pues fue un personaje importante dentro de esos pintores que pululan en el ambiente de la corte buscando esos otros personajes de la nobleza que lo amparasen, que buscasen un espacio para este personaje. Allí llegó a retratar a López de Vega, Álvaro Baena, en un libro del XVIII, vendrá a decir de él, se dejó copiar, se refiere a López de Vega, del pincel de Francisco Gianetti Florentín, según refiere la dedicatoria que hizo a los mismos caballeros. Con lo cual, estamos viendo cómo esta serie de pintores no son solamente unos artistas que en algunas ocasiones se les denomina locales, sino que superan lo meramente espacial. Pintor del Cardenal Don Fernando, en fin. Estamos viendo ahora el Santuario de la Caridad. Y he hecho una recreación de Photoshop, para que veáis cómo estaba antes de una transformación que se llevó a cabo a finales del siglo XIX, que no se debió de dejar, que es quitar los retablos que estáis viendo, la genealogía de Cristo y la genealogía de los humanos, cuando ambos cuadros estaban franqueando la Capilla Mayor. Hoy en día hay dos retablos donde se conservan dos imágenes. Por lo tanto, esto que estáis viendo es una recreación virtual que nos muestra algo que ya no existe. Vamos a hablar ahora de la persona que encarga ese cuadro, porque, en definitiva, ¿quién idea una obra tan extraña, una obra tan personal, una obra que descuella dentro del panorama iconográfico de la pintura barroca en España? Don Alonso Pérez de Guzmán, aquel que dirigió la Armada Invencible, aquel que gobernó un amplísimo Estado en Andalucía Occidental y que fue uno de los personajes más interesantes que ha dado la familia y que, indudablemente, debía de tener una estatua en Sanlúcar de Barraneda. Fue hijo de Juan Claro de Guzmán y de doña Leonor Malpique de Sotomayor, una de las mujeres más interesantes a nivel de mecenazgo. Yo también le dediqué un trabajo de fin de grado, pero que me gustaría que también tuviese su respectiva tecid doctoral. No estaría mal. Porque, realmente, lo merece. Este personaje lo tuvo todo la vida. Tuizón de Oro, gobernador de Milán, capitán general de la Lombardía, de la costa de Andalucía, de la Mara Oceana. Lo estamos viendo retratado por este mismo pintor italiano, Francisco Ginetti, o Juanetti, en este retrato que se conserva aquí, en este palacio. En 1612, entró también dentro de ese lote, también pudo encontrar la documentación de este cuadro y de su tasación. Casi como un rey. Y, ¿por qué no?, también en la muerte. Está ahí viendo otra recreación virtual del túmulo que se le construyó por su maestro mayor, Bartolomé Rodríguez. No, está muy bien hecho. Lo hice yo en el dibujito también, pero, bueno. ¿Veis cómo se levantó esta estructura, estas Ezequias, en el año 1615, que el poeta Pedro de Espinosa exaltó a través de una obra literaria, tanto en prosa como en verso, que nos da muchas pistas, pues, para poder entender la personalidad de este altísimo personaje. También quiero presentaros una persona que pudo tener un papel importante en la concreción de este cuadro, que es el licenciado Diego López de Soria. Fue un capellán, fue un clérigo, que estuvo al frente del colegio de, no canónigo, porque no llegó a ser ni una abadía, ni tuvo ese rango. Fue un santuario, el de la caridad, pero tuvo un conjunto, un colegio de capellanes, que no desmerece, pues, realmente, pues, a la colegia de El Salvador de Sevilla. Al menos, en cuanto al número de capellanes o a los personajes que tuvo. Diego López de Soria fue el capellán mayor de esta junta, y fue una persona que posiblemente colaboró mucho con el pintor Francisco Bonetti a la hora de elegir los temas y en la concreción de este anómalo y casi heterodoxo cuadro que os estoy presentando. Posiblemente, esta sea una representación pictórica de este capellán que nos encontramos en otro de los cuadros que se ubican en la parte superior de los muros del santuario de la caridad y donde en una temática religiosa también se hace representar una persona que no tiene nada que ver con la escena religiosa y que posiblemente sea este sacerdote que os comento. Desde el punto de vista literario, porque aquí también hay amigos que son de Luis de Aguila, de mis compañeros de La Solera, de La Caridad, de Luis de Aguila, de la Ateneo, de la Fundación Puerta de América. Desde el punto de vista literario, este cuadro también está utilizando viejas obras literarias como una crónica abreviada de España de la llamada Valeriana que se supone una obra que salió de la pluma de Mosén Diego de Valera, una crónica de los reyes de España porque vamos a ver que en el cuadro anómalo no solamente hay representaciones de Guzmán, sino que el pintor va a representar a los reyes de España y a los emperadores de Alemania porque todos ellos son la familia. Los duques de Piedras y Donia, cuando hablan con Felipe II no le dicen su alteza real, le llaman primo. Por lo tanto, también consideran a la casa real como su familia y por lo tanto forman parte de su linaje. Otra obra en la que se basa este cuadro es la Corónica, así, en el castellano antiguo, o Historia Antigua o Historia Vija de la casa de Guzmán, que es una obra que no se sabe muy bien quién la escribió, se atribuye a Diego de Valera, pero no queda claro, hay varias copias, está en la Biblioteca Nacional, en el Monasterio de San Isidoro, hay un texto alternativo posiblemente escrito por el Abad antes del año 1322, es decir, como veis, existía una literatura, una propaganda, diríamos, para la ejecución de este cuadro. Hay otras crónicas que también van desarrollando la historia oficial y, por supuesto, amalgamada de la familia, como en la obra que escribe Pedro Barrantes Mardonado ya en XVI o Pedro de Medina, que no son historias al 100% ciertas, son historias que han sido elaboradas para crear la imagen oficial de la familia. Bueno, pues, se conservan en el Archivo Ducar todo esto es serie de pago, por ejemplo, de 50 ducados en 1560 pero de Medina por una descripción de la progenie del Estado, como vemos, son textos en los cuales el pintor tiene una base literaria pues para concretar y desarrollar lo que vamos a ver. De los hechos notables que en servicio de estos reinos hicieron los señores de estas casas, es decir, la familia tiene ese derecho por haber tenido una función militar y de servicio al Estado. Eso también lo vemos en un poema publicado en el año 1612 en la caridad humana de un dominico fray Pedro Beltrán. La familia considera la orden de Santo Domingo como propia, por lo tanto, por eso la vamos a ver también en el cuadro, y también exalta a la familia. Mucha literatura, muchos elementos para tener, por lo tanto, una base ideológica. O el propio poeta que antes os he comentado, Pedro de Pinoza, pues también va a exaltar la familia. Bueno, os pongo aquí algunas imágenes, se ven bien, ¿no? Sí. Algunas imágenes de estas obras como las ilustraciones de la Casa de Niebla, la crónica de Pedro de Medina, alguna imagen también del interior, pues para que veáis una de las primeras representaciones de Sanlúcar, una representación idealizada, pero es una imagen de Sanlúcar. También podemos hablar, antes de meternos en el cuadro, de los antecedentes formales, no es solamente la literatura, no es solamente esas crónicas donde se dicen fulanito sirvió a tal monarca en tales hechos. También hay unos antecedentes formales, ¿cuáles? Eso que antes hemos visto, esas imágenes de esos retratos de reyes que aparecen pues a pocas leguas en un día de viaje a través de el río de comunicación entre Sanlúcar y Sevilla que es el Guadalquivir. En el Alcazar están estos retratos realizados por Diego de Esquivel que es un pintor a suerdo también de la familia Ducal y en donde el alcaide del Alcazar es un guzmán, don Enrique el tío del séptimo duque de Medina Sidonia todo queda en casa con lo cual posiblemente el propio pintor Francisco Juanete participó también en la renovación de estas pinturas que estáis viendo. Cuando investigué la figura de este pintor Francisco Juanete la primera obra que yo pude documentar es una obra que no sé dónde se conserva si es que se conserva que es un lienzo de la historia de la casa de Guzmán fechada en el año en 1603 ojalá pudiera yo encontrar o mi discípulo o cualquier otro dónde está ese cuadro porque sería el antecedente de lo que vamos a ver ahora igual que por ejemplo una obra que pude documentar que era un nazareno que hizo Gaspar Muñoz Delgado que es el antecedente nada más y nada menos que del gran poder de Sevilla pero ahora cómo se dice que el gran poder de Sevilla es una copia de esa imagen que por cierto ya sé dónde está me matarán en Sevilla pero bueno pues sería esta obra que no sé dónde está algo parecido a el banco del cuadro que vamos a ver ahora donde se van narrando episodios de la casa de Guzmán desde el punto también de vista formal vamos a ver una estructura de árbol genealógico porque vamos a ver la genealogía de los guzmanes desde el punto de vista iconográfico el árbol se está utilizando de la edad media para representar la genealogía de Cristo el llamado tema árbol de Gesé estamos viendo una miniatura del Hortus del Hiciarum donde vemos los reyes de Judá que son la familia a través de Gesé un rico hacendado de Belén del cual nace David y David en su estirpe dará lugar a José el padre putativo de Cristo esa es la línea con los reyes de Judá estamos viendo por lo tanto las formas de estos árboles donde siempre habrá un tronco unas raíces y luego unas ramificaciones unas ramas en donde se irán disponiendo los diferentes personajes que forman el linaje la dinastía la familia desde el punto de vista para un pintor del 17 y repito en aquella época no existía la televisión no existía el internet la fórmula de difusión de divulgación básica era la estampa el grabado grabado como este que estáis viendo de Werit que se editó en el año 1573 donde aparece el tema del árbol de Gese sería el tema básico de composición esto es lo que tuvo en la mano el pintor Francisco Juanete a la hora de llevar a cabo la composición el uso el uso de los árboles genealógicos no solamente se ha empleado para la representación del linaje de Cristo lo han utilizado también las órdenes religiosas dominicos franciscanos mercedarios agustinos en España y en Hispanoamérica y también por las familias nobiliarias si ahora entramos en el archivo de la casa educar de Medina Sidonia o en ese que yo inventaría y organicé de las familias Velázquez Casteluz pues allí encontramos múltiples árboles genealógicos en una hoja pues nos van encontrando fulanitos sus hijos sus nietos y van saliendo del tronco van saliendo las ramas nosotros mismos también lo hemos hecho nuestros padres nuestros abuelos nuestros bisabuelos vamos difurcando y vamos creando nuestro árbol lineal era muy fácil utilizar esa estructura bueno para que tengáis algunos puntos de referencia os estoy presentando de la misma época y también con el linaje de los dominicos sus santos sus mártires pues varios cuadros que están en Quito de esta misma época de principios de XVII pues para que veamos el tronco los diferentes personajes y al final pues aparecerá pues la devoción mariana de la orden dominica la Virgen del Rosario es que incluso originalmente la Virgen de la Caridad que la patrona de San Luca nuestra patrona originalmente era una Virgen del Rosario bueno pues estamos aquí viendo estas imágenes o esta otra mucho más complicada es un árbol genealógico de los franciscanos desde San Francisco fijaros el tronco como se va ramificando con toda la serie de santos mártires y grandes miembros de la familia franciscana esta es la pintura que se conserva en Quito y este es el grabado para que veáis como los pintores siempre utilizan esto es un grabador flamenco yostro utilizan este tipo de estampas a nivel de casas familiares grandes linajes jerarquías también se utilizan este tipo de tronco estamos viendo una familia alemana los Babenberg estamos viendo pues esos troncos esas ramificaciones que están en una abadía Klostenberg en donde estamos viendo los personajes representados con sus símbolos de poder y por supuesto su nombre porque si no nadie lo reconocería bueno estamos llegando ya a nuestra materia yo creo que todo esto es imprescindible que lo veáis pues para poder comprenderlo para poder admirar para poder comprender para poder leer este cuadro pues tenemos que tener todo este entorno que nos suministre las herramientas para poder interpretarlo bueno pues estamos ya en Sanlúcar y estamos en el santuario de la caridad y nos encontramos la genealogía de Cristo a mí no me extrañaría encontrarlo aquí tenemos a Jesús ese rico hacendado de Belén del que parte todos esos reyes de Judá a través de David y al final culminando el tronco sin que ninguna rama toque a la Virgen de Belén que está en la parte superior porque representa el concepto inmaculado de María es un ortus conclusum un huerto cerrado aparece la Virgen con el niño a mí no me extrañaría que en un santuario mariano como es el santuario de la caridad apareciera este cuadro de altar la representación de la genealogía de Cristo y el concepto inmaculado de la Virgen María tenemos aquí grabado la estampa que utiliza Francisco Guárete a la hora de servirle de modelo lo único que tiene que cambiar porque además les resultaba más fácil es no poner los personajes de cuerpo entero sino ponerlo como veis de medio cuerpo era difícil poner las piernas hacia adentro hacia afuera pues las cortas y abarata el coste lo raro es lo otro que vamos a ver ahora junto a la genealogía de Cristo que estaba en el lado preferencial el lado del Evangelio de la cabecera en el otro extremo y bien a la vista de todos sus súbditos la genealogía de los humanos estáis aquí viendo la contraposición de los dos cuadros ¿cuál es la estructura del cuadro? bueno nos encontramos ahora lo vamos a ver con detalle el origen supuestamente el origen de la familia luego un tronco en el lado preferencial que es el lado derecho se encuentran los dominicos porque se considera la orden dominica propia por lo tanto la familia tiene derecho a representar a todos los santos dominicos que prestigian a la familia los vamos a encontrar de medio cuerpo están organizados en ocho filas sobre un fondo neutro luego vamos a tener una serie de enmarques ramas con hojas de roble son los elementos que van vinculándolo también nos vamos a encontrar por supuesto por estar en Sanlúcar parra y racimos de uva y finalmente pues se va a rematar por la virgen del rosario la devoción de los dominicos y la devoción también de la familia antes de la presencia de la virgen de la caridad en Sanlúcar la virgen del rosario la parte de arriba ahora la vamos a ver va refrendando con sus atributos tanto a los eclesiásticos como a los laicos por un lado entrega el rosario a los dominicos con eso se han de conforma mientras que a los laicos el niño les entrega el símbolo del poder etcétera aquí tenéis un detalle para que veáis la buena calidad de este pintor italiano Francisco Guanete con una virgen del rosario de una muy buena calidad que salió gracias a esa restauración efectuada hace unos años en la mitad para nosotros izquierda vemos pero que en verdad en la derecha vemos la representación de los santos dominicos vemos el escudo de la orden dominica el emblema de la orden el can el perro por eso se llaman dominicos los dominicanes los perros del señor por eso cuando los franciscanos se pelean en Sevilla en la Sevilla de principios del XVII por el concepto inmaculado de María los franciscanos cuando veían un dominico le decían perro ven para acá y el dominico no le podía decir nada porque para eso son los perros del señor pero los franciscanos con una connotación que no era positiva bueno pues aquí tenemos el perro que la madre de Santo Domingo tuvo en un sueño que simboliza a su hijo en el cual el perro con una antorcha en la boca encendiaba el mundo aludiendo a la oratoria y a la predicación de los dominicos pues tenemos santos beatos venerables y los papas de la orden dominica como veis de medio cuerpo con sus atributos no faltan los nombres para poderlos identificar con claridad ¿cómo ha podido hacer esto el pintor? usando estampas ahora vamos a ver algunas son imágenes convencionales tienen sus símbolos parlantes los elementos del martirio la fecha del fallecimiento y nunca va a faltar el nombre en latín pues para que no haya duda no tengamos ningún elemento para dudar cuando leamos el cuadro un cuadro en el siglo XVII no servía para nada si las personas que lo mirasen no lo entendían para eso también estaba el capellán que le explicaría aquello que fuese dudoso estamos viendo uno de esos grabados que utilizó este pintor a la hora pues de llevar a cabo esa serie de santos dominicos beatos y demás que hemos visto fijaros la calidad aquí tenemos Santa Catarina de Siena no hay dudas tiene el corazón inflamado en la mano su corona de espina es decir como veis un pintor interesante una cama cromática cálida un pintor que oscila entre la gama cromática manerista pero ya el naturalismo y la cotidianidad que se está desarrollando en la escuela sevillana de estos primeros años del XVII pues gracias a la presencia de Juan de Roela un pintor flamenco y que da lugar una serie de talleres como el de Herrera el Viejo que están creando una serie de pinturas en donde ya la vida tiene más cabida en donde elementos anecdóticos de bodegón y cotidianos pues ya hacen actos de presencia vamos a movernos ya por la zona laica en primer lugar nos encontramos pues a miembros que han formado parte de la familia de Agus Manen tampoco sería raro un cuadro que pintan para un duque pues tampoco sería raro encontrarnos retratos de la familia hombre raro sí porque si tú quieres un retrato de la familia lo haces para el palacio como lo sabía el elenco pero en un cuadro de alta ya es raro pero si seguimos mirando hacia arriba nos encontramos a los Trastámara lo vamos a ver ahora tanto castellanos como aragoneses o nos encontramos a los emperadores alemanes es decir la familia también los considera integrantes de la familia y por lo tanto el halo de prestigio que desprenden también les llega a ellos en la parte inferior tenemos la familia Guzmán siete varones y una dama fijaros también aparece una mujer y estamos hablando de una pintura del siglo XVII por lo tanto vemos la modernidad también de la familia en el sentido que tenía de empresa con los atunes pero también a la hora de la representación femenina con lo cual y junto a lo que antes he dicho de doña Leonor sería muy interesante llevar a cabo esa tesis doctoral al respecto estamos viendo que hay una galería de retratos que no es real es también una serie icónica son retratos idealizados es decir se los ha inventado el pintor como veis pues tienen atuendos bien militares atuendos cortesanos y los distinguimos ahora vamos a ver un detalle por sus nombres luego encima nos encontramos Trastámaras y Asburgo ¿cómo lo hizo estos bonetes? porque aquí en la parte de abajo no había problema se podía inventar las caras que le diera la gana pero en la parte de arriba podía chocar si venía alguien que conociera las series de retratos de reyes que estaban en Sevilla en Segovia en Toledo en Madrid posiblemente Esquivel pudo proporcionarle dibujo pudo proporcionarle modelo e incluso me viene la duda ¿no será que el propio Juanete ya ha estado trabajando primeramente en Sevilla y ha estado allí llevando a cabo alguna de esas renovaciones de esas pinturas y cuando luego se vuelva a trabajar en la serie de retratos del Alcázar de Sevilla donde vemos obras posteriores no habrán servido de ejemplo las de Sanlucar con lo cual estamos viendo esta estrecha vinculación que existieron entonces y ahora y en el futuro entre ambas ciudades bueno aquí estamos viendo uno de estos monarcas Enrique III de Castilla y como yo decía pues son retratos idealizados se refleja el poder como veis corona cetros luego veremos un atuendo militar elementos que cualquiera entonces y ahora interpreta y por supuesto nunca va a faltar el nombre en la parte inferior del cuadro siguiendo el modelo de Jesús el padre del rey David es decir hemos visto el cuadro religioso ahora vemos como está reflejando el mismo modelo pero en un cuadro laico pues aparece don Rodrigo Núñez supuestamente según esta crónica de su hijo el conte Núñez pues surgiría una de las líneas troncales de la familia Guzmán aparece como veis recostado con atuendo militar como si fuese un altísimo personaje casi representado como un monarca indudablemente el nombre el escudo el tuizón el linaje queda claro por todos estos símbolos de la familia luego nos vamos encontrando como estáis viendo como si estuvieran asomados a la alfeiza a una ventana por los diferentes personajes Álvaro Rodríguez Guzmán Pedro Ruiz Guzmán Guillermo Pérez Guzmán Pedro Núñez Guzmán Álvaro Pérez Guzmán es decir diferentes miembros que han sido escogidos no todos los componentes de la familia aquí estaría el séptimo duque diciendo quién quiere que sea representado y por supuesto estaría ese presbítero escogiendo aquellos que considerarían los más adecuados fijaros que me interesa mucho cómo al final de la rama de los guzmanes aparece una mujer ¿quién? doña Leonor Núñez Guzmán ¿quién era esta señora? nada más y nada menos que el amante del rey Alfonso XI el justiciero que tenemos al lado bueno antes vuelvo explico esto y vuelvo luego para que veáis el detalle fijaros lo que estamos viendo el monarca estaba casado tenía un hijo que va a ser rey sin embargo estamos viendo como en la pintura el monarca está refrendando esa unión de la que tuvo bastante sigo entregándole a la guzmana la corona y por lo tanto le está entregando como la fusión o el poder que la vincula a ella y a toda la familia con los primeros reyes vicigodos en España por lo tanto estamos viendo como a partir de ahora los guzmanes y la familia real van a formar parte de un mismo conjunto de unos mismos ideales y de unos mismos personajes es una señora muy guapa la representada parece que idealizada pero si no sé porque no en una nota romántica pues podríamos pensar que el séptimo duque añorase la imagen de su esposa doña Ana de Silva y quizás pudiese estar aquí reflejada de alguna manera porque ella va a fallecer y para el duque fue algo importante en su vida bueno pues estamos aquí viendo ese momento de fusión entre una familia señoría y una dinastía real me voy un momento a la imagen anterior para que veáis lo que antes os estaba comentando actuando cortesano como nos falta el nombre la banda de capitán es decir para que todos elementos claros y contundentes bueno pues a pesar de su azarosa vida al final al final de esta señora pues van a surgir aquí la estáis viendo en detalle una mujer guapa como y rellena como estáis viendo también ideales del momento contundentes diríamos van a surgir esos trastámaras que van a ir vinculándose finalmente con los austrias con los afburgos estamos aquí viendo ya esos ramales enrique segundo trastámaras su hijo Juan que se casa con Leonardo de Aragón origina la rama de los trastámaras aragoneses por lo tanto como de esa señora de su linaje de su sangre del carácter guzmán están surgiendo esos monarcas que van a gobernar Castilla y Aragón y luego devendrán en los austrias bueno no quiero ser muy repetitivo pero quiero que veáis un poco pues todos esos nombres que se pueden interpretar perfectamente una vez que ha sido restaurado el cuadro en donde han aparecido pues todos esos nombres si no sería muy complicado pues poder resolver porque no representan retratos verdaderos y ahora como aparece la reina Isabel la católica esto es muy interesante este cuadro pues podía haber formado parte de cuando se hizo la exposición dedicada a la reina Isabel y no se llevó porque es una representación de esta reina que por cierto falta en la serie icónica de la Alcázar de Sevilla por lo tanto tenemos aquí algo también interesante la reina Isabel que estuvo en San Lucas no para ver el mar sino para ver porque se estaba aquí construyendo un castillo y que finalidad tenía porque se podía convertir en un problema para la casa real bueno pues estamos viendo como de la reina van surgiendo esos ramales Fernando I en Juan II rey de Navarra y Aragón en Fernando el Católico soberano aragonés de Castilla y al final pues va a surgir otra reina que es la reina Juana la Loca volvemos a tener otra representación femenina en este elenco figurativo que estáis viendo todo eso está haciendo muy interesante esta imagen condenso un poco todos los monarcas que os vais a encontrar luego ya estamos acabando para que veáis que tenemos aquí pues una lección de historia como aquellos viejos libros de hace algunos años donde aparecían compendiados todos los reyes de España aquí lo tenemos en imágenes desde el punto de vista didáctico cualquier profesor de un instituto de un colegio de aquí de San Lucas pues puede llevar a sus alumnas del grado que sea a ver este cuadro y explicarle la historia de España viendo estos monarcas vamos a ver al emperador Carlos a Felipe II a Felipe III es decir a los reyes inmediatos y coetáneos al pintor que lleva a cabo este cuadro pero también nos vamos a seguir sorprendiendo nos vamos a encontrar esos otros gobernantes de la Europa del momento Fernando I de Austria rey de Hungría y de Bohemia María de España de Carlos I y esposa de Macimiliano II el archiduque Matías el emperador Rodolfo el duque de Brabante es decir son personajes que tienen una impronta castellana española son familias de la caza real española se han formado en España las costumbres la religión la moda y llevan a Europa por lo tanto esa impronta hispana que se está desarrollando en este cuadro fijémonos ya en esa parte final del mismo donde aparecen todo este elenco de personajes esa serie icónica de Hablugo antes comentada bueno pues donde estamos viendo siempre pues estos personajes identificados con su nombre con su símbolo la bola del mundo la corona imperial la espada el carácter guerrero del emperador Carlos V por su coraza su armadura milanesa es decir todos ellos elementos perfectamente identificados vemos al emperador Carlos V el nuevo Hércules de la España triunfalista de la primera mitad del XVI vemos a Felipe II ese personaje casi idolatrado por el séptimo duque don Alonso vemos otros personajes femeninos de la familia reinante que jugaron un papel muy importante en el momento vemos la modernidad por lo tanto de este elenco de retrato que no está ni en el Alcázar de Sevilla ni en el de Toledo ni en el de Segovia ni en el monasterio del Escorial sino que está en un cuadro de altar en San Lucas en un edificio vinculado con los guzmanes fijaros esta es la representación de Felipe II de la Alcaza de Sevilla y está otra la que hay aquí para que veamos las relaciones formales de estilo Felipe III su fisonomía en el Alcázar de Sevilla vemos podíamos incluso hacer un estudio de la moda en el vestir en la joyería y yo creo que todo esto lo que nos está dando un poco pie es para recrearnos en el riquísimo patrimonio que tenemos en nuestra ciudad donde hay obras como esta que podrían estar perfectamente en el Museo del Prado y tener un lugar esencial unas iconografías unos pintores unas obras de arte de muy buena calidad que muchas veces pasan absolutamente desapercibidas que no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados o ni siquiera las vemos no sé qué deciros a quedarnos un rato delante de obras como esta a pensar a meditar la importancia que ha tenido esta ciudad y que debe de seguir teniendo que nos compete a nosotros cuando los poderes públicos quizás no las atiendan pero que a nosotros a nivel personal en la medida de nuestras posibilidades nos compete antes lo decía Manolo en ese último libro que yo publiqué han sido cinco años de trabajo cinco años de trabajo para organizar el archivo para catalogar todo su patrimonio artístico para sacar a la luz un tesoro que nadie prácticamente conoce y cuando llega la hora de la publicación la comunidad dominica se ve absolutamente sola e indefensa no hay nadie que apoye la publicación y ellas pidiendo pues un dinero llevan a cabo esa publicación después nos quedamos las descalzas reales que se llevan el patrimonio que no sé qué no sé cuánto pues ahí tenéis un ejemplo ellas mismas han sacado a flote una obra donde nos están mostrando su tesoro oculto fijaros que en modernidad unas mujeres que tienen más de 80 años en su gran mayoría pues nos están dando un ejemplo un ejemplo que debíamos nosotros seguir cuando otros no lo hacen por lo tanto bueno pues con esto ya acabo mis yo creo que han sido 55 minutos justo nada más muy bien bueno muchísimas gracias como siempre Fernando es un placer escucharte además es la prueba eres la prueba de la importancia que tienen los archivos porque pones tus conocimientos los conocimientos que hay en esos documentos al servicio de la sociedad en este caso a nuestra querida Sanlúcar también la exposición que has dicho me parece muy interesante desde el punto de vista de la construcción del poder como diría Fulcón o el poder se construye a través de bueno de una filosofía moral y de una filosofía política y donde evidentemente que si ves la documentación que acompaña también esta esta pintura pues ve perfectamente como hay una línea trazada y muy marcada y que te viene de atrás decirte que hay alguien que desea hacer la tesis sobre Leonardo Sotomayor no sé si la harán porque tú sabes que para hacer una tesis hace falta estar sentado muchos años y no todo el mundo está dispuesto si se ha hecho la tesis la ha hecho una profesora de la Sorbona de la mujer del séptimo duque es una tesis muy interesante porque nos descubre el papel de las mujeres de estos personajes que siempre han estado al frente de la historia y el papel tan importante que han tenido a la hora de gobernar los estados el séptimo duque siempre al servicio de la monarquía la que se quedaba aquí era la mujer y entonces se ha estudiado todo todo su trabajo su proyección su forma de administrar los bienes y la verdad que va a arrojar muchísima luz también sobre una época de Sanlúcar que creo que les va a interesar en cuanto se edite espero que se sigan haciendo muchos trabajos para eso está la fundación un patrimonio que está al servicio de la sociedad tal como quiso Isabel y que tú hablabas muy bien de las dominicas y por ejemplo de las descalzas son patrimonios que debemos proteger y a veces están desprotegidos como lo ha estado también este palacio cuando Isabel lo recuperó esto estaba en el plan de urbanismo para hacer una urbanización además se llamaba la urbanización el duque de Medina Sidonia en fin siempre son personajes que solitariamente salvan los patrimonios salvan circunstancias a veces de ahí la importancia de que se crease esta fundación una fundación que está aquí y que seguirá estando aquí cuando ya no estemos nadie y yo creo que eso es importante para la salvaguarda de este patrimonio que tienen ustedes que es muy importante que se ha destruido mucho yo llevo aquí ya casi 38 años y he visto caer bajo las piquetas y las palas cargadoras edificios de mucha envergadura desde el punto de vista arquitectónico casas populares las corralas corralas aquí y es lamentable porque en el fondo es su historia y ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de la historia es una historia marcada por muchos acontecimientos aquí ha pasado gente de todo el mundo con la circunabación con el descubrimiento de América mucho antes del descubrimiento de América ya tuvieron ustedes relaciones con Canarias en fin Sanlúcar es el crisol de muchas civilizaciones de muchas culturas y de ahí también la riqueza de ese patrimonio cultural arquitectónico espiritual etcétera en fin yo que le voy a decir a Fernando gracias a él pues ustedes también van conociendo de forma minuciosa lo que hay y esta charla de esta noche yo creo que nos ha descubierto otra nueva visión de esa pintura yo me acuerdo cuando tú estabas en el archivo que hablabas de este cuadro con Isabel y realmente no se sabía quiénes eran los personajes y ahora me he dado cuenta que Isabel piensa que es Ana de Silva una de las mujeres y no exactamente bueno gracias a la restauración muchísimas gracias por haber venido les emplazo a nuevas actividades que ya serán en septiembre porque agosto en Sanlúcar está lleno tenéis muchos eventos y aquí paramos pero la casa sigue abierta las visitas siguen abiertas y hasta siempre buenas noches si alguien quiere hacer una pregunta